Bienvenidos al Ranking 1, donde conocerás la producción, composición y creatividad de nuestros músicos bolivianos. En el puesto número 5, desde la fuerza de los Andes llega la agrupación Yaguar, esto es Descalzo. En el puesto número 4, desde la Churra Tarija, con muchos años de trayectoria, llega Electroshock, No reces al sol, de la ex agrupación noventera Lucas. En el puesto número 3, desde Cochabamba, llega un grupo muy singular, Las Chicas del Fin, te presentan Caloba. Sucre se queda en el puesto 2, junto a la Chiva y su último video, Suerte sin Blancas. Siente, vibra, canta, corre, flota, vuelas, mientras se agrietan tus alas. Y en el puesto número 1, para esta semana, es junto a este grupo paseño denominado Astrofónicos, y su canción Coete. Simplemente, disfruta de estas canciones de calidad en producción y composición, porque esto es Bolivia, en el Ranking 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!